En el programa de hoy te quiero explicar cómo hacer este costado en cascada pero revestido a 4 centímetros. Hablaremos también de un modelo de campana de hélica que nos gusta mucho en el canal. Esta campana que tenemos delante en cristal negro y quiero explicarte que si tienes un grifo delante de la ventana no te preocupes porque hoy te voy a dar la solución. Así que ni te muevas porque empezamos. Hola familia yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa y quizá has llegado hasta aquí hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así enhorabuena porque creo que estás en el canal indicado. Quiero que sepas que puedes recoger también muchísimas ideas en nuestra página web y en nuestra cuenta de instagram y si con todo el contenido que ves en nuestras redes sociales todavía no consigues hacer ese diseño que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas también que podemos echarte una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar, una casa de unos 130 metros aproximadamente, dividida en dos alturas y estamos en esas cocinas unidas al salón, al resto de la estancia que a mí personalmente tanto me gustan porque comunican y permite que la familia esté siempre unida cuando pasa tiempo aquí en la cocina y en el salón. ¿Qué medidas tiene este espacio que se ha dejado para la cocina? 4 metros con 0,4 justo desde la ventana hasta el final de la barra y 2 metros con 65 desde la otra ventana hasta detrás del frigorífico. Un modelo de cocina con muebles bajos de 84 centímetros de altura máxima capacidad para esta familia. Una pata tan solo de 6 centímetros, torres en 2 metros 22 también con pata de 6 y un único mueble alto de 48 centímetros que luego más adelante te explicaré el motivo de colocar este mueble alto. Color negro, anti huellas, este tacto que tanto me gusta. No descartes que vuelva a tocar durante el vídeo las puertas como a mí me gusta porque tiene un tacto espectacular, anti huellas y un negro mate muy bonito. Combinado con una encimera de Decton, Decton Lauren, con esta velleta también tan bonita que le da esa esa ligereza a toda la cocina. Hemos revestido también el frente para protegerlo de las salpicaduras porque no se ha utilizado en un solo azulejo en este proyecto de cocina. Paquete de electrodomésticos de Bosch y una campana délica, el modelo Stripe que como te decía hace un momento quiero explicártela por dentro, cómo son los filtros, cómo funciona y un montón de claves. Así que ni te muevas, porque ahora sí me apetece ir paso a paso descubriéndote todos los secretos de este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo es la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina, pero antes me gustaría darle la bienvenida a Estela a un nuevo programa Estela, que es la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, muchas gracias. Hola familia de cocinólogos, estoy encantada de poder acompañaros un viernes más en un nuevo vídeo. Y descubrir con vosotros y de la mano de Dani esta preciosa cocina. Un placer Estela que nos acompañes una vez más en el programa. Como decía al principio del vídeo, las medidas de este proyecto, aunque son suficientes porque ya verás que cocina con cuánto espacio, resulta que justo aquí tenemos 2 metros con 5. Sí, son 2 metros con 65, pero detrás de las torres. Parecía que no había demasiado espacio. Así que, ¿qué decisión se tomó? Colocar la zona húmeda justo aquí, detrás de mí. Lavavajillas a un lado y mueble de fregadero al otro. Dos tips te quiero decir. El primero, si vas a instalar un lavavajillas, coloca siempre, si puedes, la pieza de remate en la parte superior en tablero marino. Es normal que muchas veces abras el lavavajillas y salgas a nube de vapor y créeme que con el tiempo, si no es en tablero marino, siempre será menos duradero. Módulo del fregadero. Si puedes también, carro extraíble, mucho más sencillo de acceder a él. Y en un proyecto como este, en el que el salón está unido a la cocina, dime qué sitio podemos encontrar para dejar los cubos de basura que no se vean. Es imposible. Tienes que dejarlos aquí, dentro del módulo del fregadero. Este pequeño cajón interior en la parte superior te va a ayudar a tener los pequeños artículos de limpieza que necesites en el día a día. Como las balletas, las pastillas de lavavajillas, las bolsas de basura, todo lo que tenemos pequeño que utilizamos todos los días. En ese cajón superior e interior seguramente lo tengas muy bien organizado y siempre a mano. La esquina. ¿Cómo resolver la esquina? Vamos a ver cómo se ha resuelto en este proyecto. Con un módulo en esquina, puertas laterales con apertura superior a 90 grados y todo el espacio de la esquina accesible. La clave de este mueble está sin duda en los estantes. Los estantes no siguen la misma forma que la base. Podrían volver a girar y volver a girar, pero no. Es una pieza así y otra pieza así. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos crear cuatro espacios, dos y dos prácticamente iguales. Y me explico. Un espacio alto y un espacio alto para introducir en él, como estamos viendo, grandes garrafas y un espacio pequeño, que no es pequeño, pero es más pequeño que el que hemos visto. Y otro espacio también pequeño para tener pequeños artículos. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos llegar mucho más fácilmente a la parte de atrás y acceder así a todo lo que tenemos en este módulo. Aunque estoy seguro que esta familia lo que usa a diario lo va a tener aquí, justo en estas dos grandes gavetas. ¿Por qué digo esto? Que fíjate, 120 centímetros y 120 centímetros. Dos metros con 40 de cuberteros para tener súper bien organizado todo el menaje de tu cocina. Y es que además me encanta porque abres una cocina con todo el interior en color negro, esta piecita en madera en el cubertero, fondo en grafeno resistente, 100% al tránsito de los cubiertos. Y además, recuerda esto, la mayoría de los cuberteros terminan justo aquí, en los 48 centímetros. Nuestro cajón cubertero, 55 centímetros de profundidad. ¿Para qué te sirve ese espacio? Bueno, se me ocurren un montón de ideas, pero quédate con esta. Todos los rollos de papel albal y de film puedes dejarlos colocados en línea, como estamos viendo. Muy versátiles estas grandes gavetas. ¿Por qué? Porque los accesorios son estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el paso del tiempo, si necesitas algún accesorio, puedes ir incorporándoselo. Como estamos viendo en esta parte de nuestro cubertero en la zona izquierda. Tenemos el accesorio de las especies y el accesorio del cuchillero. Dani, pregunta de los cocinólogos. Estamos viendo el apartado de los cuchillos. ¿Qué nos encanta? Curiosidad. ¿Cuántos cuchillos entran en ese accesorio? Muy buena pregunta. Seis cuchillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de capacidad. Pero aparte de los seis cuchillos, que también nos lo han preguntado. Oye, ¿tiene suficiente distancia si quiero colocar un cuchillo largo como puede ser el de un jamonero? Sí, por supuesto. También son suficientemente largos para guardar cuchillos de una medida superior a lo normal. Cerramos estas dos grandes cuberteros, estos dos grandes gavetas, para abrir el puesto central. Y es que aquí quiero que te quedes también con otro detalle. Aparte de todo el espacio donde podemos guardar fuentes, bandejas, platos, todo lo demás, quiero que observes todo el interior en color grafeno, todo el cajón en su perímetro en grafeno, hasta las alfombrillas antideslizantes que tenemos en la parte inferior, también son en color grafeno. Con esto conseguimos ese efecto black 100% incluso en el interior de los módulos. Y nos quedan las dos últimas, dos grandes gavetas en la parte inferior. Lo hemos visto ya en decenas de vídeos perfectas para colocar fuentes también, ollas, incluso pequeños, electrodomésticos. Mi consejo, utiliza el separador de tapas. Será muy útil para dividir espacios. Cuando tienes tanto espacio más, súper útil. Puedes colocar tapas, puedes colocar las sartenes, incluso las tapas de los tuppers como tienen nuestros clientes. Un espacio muy cómodo y muy versátil que tiene siempre acceso a él fácilmente en la cocina. Importantísimo además con este tipo de accesorios para tener tus gavetas bien ordenadas. Quiero explicarte por qué es importante que tengas siempre en el diseño de tu cocina un mueble alto. Es importante porque finalmente las copas, las tazas, los vasos no ocupan demasiada altura y en la parte inferior de un módulo yo creo que quedaría muy poco aprovechado. Sin embargo, los módulos altos se le pueden regular los estantes en altura y sí que puedes decidir cómo es este espacio en la parte superior o en la parte inferior. Y también porque es mucho más fácil coger las copas y los vasos de la parte superior y dejarla inferior para los grandes envases. Y aprovechando que tienes un módulo alto como este de un metro por 48 centímetros, puedes añadirle un perfil de iluminación en la parte inferior. A nosotros nos gusta colocarlo justo en la parte delantera. Con esto conseguimos bañar toda la encimera. Un interruptor para poder encenderlo y apagarlo te puede ayudar también a tener una pequeña luz por la noche para venir hacia la cocina. Sobre todo en estos ambientes con la cocina unida al salón. Las tomas de corriente son importantísimas en una cocina. Sobra decirlo, ¿verdad? Tenemos muchos pequeños electrodomésticos como esta super cafetera que necesitamos conectarla en alguna parte. Con este accesorio descubrimos dos tomas de corriente y además una toma que recarga por USB. Frente en encimera Lauren y encimera de cocina en el mismo material. Sube hacia arriba y con esto evitamos colocar ni un solo azulejo en toda la cocina. Y además con todas estas vetas en este acabado como dorado, pálido, le quedan perfectos a este proyecto de cocina. Dos cosas importantes quiero contarte de la placa y de la campana. La primera, si eliges un modelo de placa como este modelo de box que tiene este fuego que es el Flexi, son dos tonas independientes y si quieres puedes cocinar con las dos a la vez. Te permitirá tener accesorios como el tepanyaki o el grill que es este que estás aquí viendo. Créeme, yo lo tengo en mi casa y si quieres hacer aquí una carne o un pescado te queda delicioso. Y claro, necesitamos una campana potente. La cocina está unida al salón. No queremos que los olores se traspasen. Este modelo de Helica, el modelo Stripe, con una potencia asombrosa, conseguirá sacar todos los humos de tu cocina. Aspira en dos zonas. La primera por toda esta parte superior y la segunda por toda la parte inferior. Los primeros humos que salen entran por aquí y los que se escapan los absorbe por la parte superior. Y sí, aunque sea cristal y digas, Joli, puede que sea un poco más peor para limpiar cada día. No, créeme, es mucho mejor porque el cristal no tiene grietas, no tiene pliegues, no tiene formas, es cristal. Se limpia muy fácil con una valleta y un paño, lo puedes dejar limpio fácilmente. Dani, nos preguntan nuestros cocinólogos en ese modelo de campana dónde están los filtros que no se ven, hacia dónde van los humos. Nos lo preguntan muchas veces en el estudio, ¿no? ¿Cómo se limpian? ¿Dónde están los filtros? ¿Qué ocurre en estas campanas? Súper sencillo, tienen los mismos filtros que una campana convencional y te los quiero enseñar. Levantamos y estos dos pistones nos ayudan a acceder. Aquí dentro está el motor que aspira y los dos filtros. Filtros que se pueden limpiar en el fregadero con agua caliente y un desengrasante o si quieres los puedes limpiar en el lavavajillas. Recuerda que si los introduces en el lavavajillas es probable que con el tiempo y los lavados estas piezas laterales pierdan el brillo, pero no le va a afectar a su funcionamiento. Zona de fregar, zona del fregadero, que vimos también al principio del vídeo, el problema de la ventana. Hemos instalado un fregadero bajo encimera, 50 por 40, con el dosificador de jabón para olvidarnos de estar sacando en cada momento el bote de jabón. Pero claro, poder fregar con vistas a la puerta de tu casa siempre tiene un precio y es que hay que intentar que cuando te coincide el grifo con la ventana no anular las ventanas. Este grifo de plados nos permite plegar el grifo hacia abajo, girar la maneta a la parte inferior y en tan solo 8 centímetros conseguimos dejar espacio para poder liberar la ventana. En este caso, espacio más que suficiente. Hemos visto en el canal más grifos como este en color metal normalmente, pero en negro no hemos visto muchos modelos. Ahora, si quieres hacer un proyecto total black como el que estamos viendo, ya sabes que también tienes piezas para colocarlas en un grifo abatible. ¡Qué bonito quedan este tipo de proyectos y además regruesas la encimera en 4 centímetros! Y esto está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando hacemos un costado en cascada? Es decir, un costado terminal como el que estamos viendo aquí. Hasta ahora era muy sencillo, regruesas, haces este canto en 4 centímetros y das ese efecto de encimera mucho más gruesa. Pero claro, si solamente hacemos esa vuelta en estos costados se vería por aquí dentro la parte interior del dectón y no es lo que queremos. Así que, ¿cómo se hace? Duplicando las piezas, volviendo a colocar una pieza en la parte interior y revistiendo toda esta cara. Pero claro, merece la pena. Y es que ese efecto que conseguimos, que además se ve desde toda la vivienda, queda espectacular. Como puedes ver, se ha dejado una barra de 1,30 m de largo y 70 centímetros de profundidad. 70 centímetros que podríamos decir que se reparten la mitad para la encimera y la mitad para un módulo que tenemos aquí en esta zona con fondo inferior. Realmente no es la mitad, son 37 centímetros para el módulo y 32 centímetros de barra. Pero con esto conseguimos hacer este giro de cocina, como romper, como englobar, como dejar cerrado el amueblamiento hacia el salón y sacar una pequeña barra y ese extra de encimera. Por cierto, si lo vas a hacer similar a como estamos viendo en este proyecto, aguanta, reserva los 90 centímetros de paso desde el final de la península hasta el frigorífico, hasta esta esquina, también hemos dejado los 90 centímetros de paso. Hueco creado en construcción ex proceso para dejar estas dos piezas, frigorífico y torre de horno y microondas. Y te voy a contar también varios pequeños consejos que puedes seguir si quieres sacarle el máximo partido al diseño de tu cocina. El primero, elevamos un poco más el horno y el microondas. ¿Y con esto qué conseguimos? Dejar abajo un módulo, también de 84 centímetros, con tres cajones interiores. Solo voy a abrir el superior, pero qué sencillo, ¿eh? Si necesito coger el envase de atrás del todo. Lo recojo con mucha comodidad. No importa quién venga, qué miembro de la familia venga por este envase. Si es un niño, si es un adulto o si es una persona mayor, va a acceder perfectamente a la parte de atrás de este tipo de cajones. Y cerrando, hacemos que sea una puerta continua. No tenemos tres cortes de un cajón que estéticamente siempre quedarían peor. Dani, al construir columna de horno, micro y tres cajones, parece que quedan un poquito altos. ¿A qué altura empiezan? Efectivamente, le tenemos que dar un poco más de altura al horno y al microondas. 92 centímetros, 90, podemos redondear, donde arranca el horno, 45 centímetros. 1,35, 1,37 el microondas. Queda un poco más alto y para esto sí que es interesante instalar el horno de 45 centímetros. Pero para muchas o para la mayoría de las familias, estoy seguro de que un horno de 45 centímetros es más que suficiente en altura. Cuidado, piénsalo. Si crees que necesitas un horno más grande, hay muchas configuraciones de esta torre de horno y microondas. La parte superior, todavía tenemos un pequeño, bueno, pequeño no, una buena zona en la parte superior con un estante regulable en altura y dos zonas para poder colocar todo lo que necesitamos. Parte superior, para no tener que limpiar, como son las únicas torres que tenemos en toda la cocina, se ha cerrado con pladura hasta el techo. Así nos olvidamos de esa parte superior. Y los 92 centímetros de ancho que tiene este frigorífico americano, los aprovechamos también en este módulo alto que llega prácticamente hasta atrás, dejando 5 centímetros para que ventilen y con las rejillas también puede ayudar a la ventilación de estos grandes frigoríficos. Modelo de LG, también lo hemos explicado en otros programas, pero una de sus grandes características es el sistema Tok Tok. Tocando dos veces se ilumina el cristal y podemos observar que tenemos justo aquí en la puerta. Y si no queremos abrir la puerta completa, que sería así, podemos con esta teclita abrir esta parte, recoger la bebida que nos interesa y cerrar. Es bastante cómodo tener el cristal y es muy cómodo también poder acceder solo liberando esta parte de adelante, solo liberando esta puerta. Lo que tienes que tener cuidado cuando diseñes tu cocina con los frigoríficos americanos es que las puertas sobresalen casi, en este modelo, son 10 centímetros. Puede variar entre 8 y 12 centímetros. Y la altura de este frigorífico americano, 1 metro 80. Bastante capacidad para tener bien ordenado todo el congelado y el frío de tu cocina. Y a mí ya solo me queda darte las gracias por acompañarme a lo largo de todo este programa. Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle del proyecto. Muchas gracias por seguir acompañándome durante todos estos programas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Estela, vale, muy bien, ¿eh? Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo 6, 6, 6, 6, 6. Que venga el 6, que entre el 6. No ocupan demasiada altura. Sin embargo, perdón, perdón. Te curtirás, te curtirás bien curtida. Cuando yo empecé, trabajaba con un barbudo que me tenía esclavizada con un aparato gigante. Un abrazo pa' Frank. Cuidado con ese cierre que fue dudoso, ¿eh?